Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que hayan por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2 Y tenemos otra vez las 7 bolas de dragón, ya sabes, mi objetivo ya es a partir de ahora tenerlas todas Para que al principio de cada vídeo pida un deseo Ese es mi objetivo, así que a por todas Más o menos sé cuáles no he pedido todavía Así que vamos a ver si tenemos suerte y podemos pedir un buen deseo Este ya lo pedimos Nave de Freezer, por ejemplo, no lo hemos pedido Ya lo sé yo, os lo confirmo desde ya Así que me la quito de encima Solo sirve para venderlo en la tienda por un buen precio Pero ya sabéis, mi objetivo es tenerlos todos El 100% Así que nos vamos y continuamos la historia Vamos a ver qué ocurre A ver, con célula, ¿qué pasa? Porque ese androide tiene hambre Tiene hambre y me va a comer los... Los ugus de melocotón y de piña Ahí está No te preocupes, Trunks Parece que Vegeta va a ayudarme a obtener mi deseo No, ¡Vegeta! Madre mía Trunks y los demás han intentado impedir que esto suceda Pero ya es demasiado tarde Hay que ir a por todas Esto no puede quedarse así Vale, primero Trunks y luego Kroylem Vale, o sea, nos enfrentamos a Vegeta, ¿eh? Cuidado con ese detalle, señores Padre contra hijo No digo más No digo más Pero hay que tranquilizarse porque esto puede ser muy peligroso Va, tío Después de lo del anterior episodio Me sabe hasta mal, ¿eh, Vegeta? Vale, vamos a intentar darles un merecido De momento no puedo hacer nada No reaccionan A ver, ¿eh? Dejadme que me concentré Bien Madre mía Cúpula de calor No lo hemos visto aún Hostia, eso me ha dolido hasta a mí, ¿eh? Yo con todo el respeto del mundo, pero... Bueno, pues ya está Madre mía, ¿pero qué es esto? Ya está, ya está, por favor Que pase el siguiente Porque esto ha sido un paseo por el parque No Cuidado, cuidado Ya está, ya Ya está, célula No me hagas cabrear Por tu madre ¡Toma! Bueno, voy aprendiendo, ¿eh? Voy aprendiendo a hacer cosas nuevas Pero todavía tengo mucho que aprender Tengo mucho que aprender Pero, oye, yo creo que voy mejorando, ¿eh? Por lo menos estamos consiguiendo a veces Combinaciones nuevas Que aún no habíamos visto aquí Uy, cuidado que te da Vale, no Bien, bien Perfecto Muy bien, Trunks Very good Ya sabes que... A ver, comentar es complicado en este juego Por lo general estoy muy concentrado Por lo general estoy concentrado Así que estoy bastante en silencio Pero no es porque yo quiera estar en silencio Sino porque estoy concentrado Todo es una rueda Todo es una rueda Y gira siempre al mismo lado Estoy concentrado Por eso no hablo tanto Si no hablo tanto Es porque estoy concentrado La rueda no cambia Gracias a Vegetta Célula absorbe al androide 18 Hostia Y alcanza su forma perfecta Al final El necio orgullo de Vegetta Le cuesta La vida ¡Uy! ¡Buah! Célula perfecto Ha llegado a nosotros, señores Célula perfecto Célula por fin alcanza su forma perfecta ¿Qué hará los guerreros Z Contra un enemigo así? Así ¿Te preocupes de ayudarme a calentar? Luego estarás muerto Antes de que la pelea даже se comience Vegetta Por favor Compórtate Que te veo muy mal Hay que tener cuidado Que Vegetta No tiene mucha salud Solo tiene tres barras No me gusta Vale, ven Le hemos pie a la espalda Le hemos pie a la espalda Eso es lo que hay que aprovechar Eso es lo que hay que aprovechar Bien Vegetta Bien hecho Muy bien Ese color de pelo Te favorece Vale, pues ya está No Toma, jódete No Vegetta Guapetón Haz algo Vale Esto es un combate muy técnico Vale Relájate Vegetta Vale Vamos a intentar llegar a la barra azul Joder Vegetta Tío Ya me estás tocando los huevos demasiado Tío Vale Vamos a hacer un poco la guarra A ver si me da tiempo Vale, genial Lo hemos hecho súper bien Tío Nos ha dado tiempo Madre mía Qué bonito final Me pone mucho eso ¿Eh? Super Trunks Desbloqueado Eso está genial Pero por favor Jesucristo Qué bonito Bueno, a ver qué pasa A ver qué pasa Que ahora célula perfecto Es peligroso En su forma perfecta el poder de célula ha alcanzado gotas inimaginables Para salvar a su padre de una derrota segura Trunks desata sus poderes No sé si hoy haremos Batallas Z Pero No quedan muchas Creo que cuatro Vamos a revisar las islas Oh Kamehaus Vamos a ver qué hay aquí Podemos hacer enfrentamientos A lo mejor Aquí está el super maestro Roshi Que ya me dirás ¡Uh! Ya me dirás tú Qué nos va a decir Así que se me necesitan Mis poderes No, la verdad es que no Pero bueno Vale, aquí aparecerán Las tontas semillas Pero bueno Yo miro A ver si hay algo alrededor Siempre lo miraré Siempre lo voy a hacer Nada, 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 nada Pues sumergete Y ahógate Siguiente Aquí sí, eh Llegamos a un punto importante Seguro que hay un combate Vamos a ver cuál Creo que con este Trunks Sí que tengo puestas Las batallas Z No estoy seguro Ahora lo miraremos Pero creo que sí 10.000 zenis Y es que tenemos 798.000 Vamos a ver qué nos hace hacer ¡Oh, el abuelo, el abuelo! Vale, yo creo que da igual con quién me enfrente, ¿no? A lo mejor con maestro Roshi me dan algún objeto Si es así ya lo comprobaré yo Pero de momento voy a hacerlo con Trunks Bueno, señores Vamos a hacerlo Vamos a ver El abuelo Juan El abuelo Juan ¡Ay, qué bonito! Hoy va lento Trunks, eh No me gusta que vaya lento No me gusta cuando va lento, tío Es lo peor No me gustan estos personajes No me gustan en absoluto, eh Cuidado que hace un Kamehameha Va súper lento Trunks, tío Es que es una mierda, tío Tengo que derrotar a alguien así, ¿yo? Madre mía, tío Es que me temo lo peor, tío Odio a los personajes lentos Bueno, vamos a darle golpetazo Porque es que con este no vamos a hacer nada más, tío Me parece una cagada Uy Y este es el señor Juan, eh El abuelo Juan O sea Si este nos está costando Miedo me da célula A ver qué nos dan ¡Dios del agua definitiva! Esto es una señal Esto es una señal No lo digo yo Lo dice el juego Eso es una señal Bueno, vamos a hacer Lo que hay que hacer, señores Pero este Trunks Me parece una cagada, tío Vamos a sufrir, eh Para, 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 para Por favor, para Me parece una cagada Solo digo eso Lo digo con cariño Con amor, pero Es así Trunks ha ocultado sus poderes Incluso a Vegetta Pero eso se ha acabado ¿Estás muerto, Cell? ¿Tienes realmente lo crees, Trunks? Trunks le pide a Krillin Que se ocupe del inconsciente Vegetta y se lanza A luchar con célula Me voy a la mierda, tío ¿Pero cómo coño voy a acabar con él? Con este Trunks de mierda Si es más lento Que mis santos cojones Por la noche Pero, tío ¿Qué tengo que hacer aquí? Tiene más vida que nosotros, eh Aquí el truco es atacarle Con los ataques, pero Va, tío Ya Tío, pero Tampoco voy a tener suerte encima Joder Venga, fuera Coño Hostia, pesado Y es que tarda en subirlo Mira Tarda mucho en subir la barra Hay que tener paciencia Venga, va, por favor Quiero llegar al azul Vale, va ¡Uf! ¡Dios! Vale, bien, señores Venga, va Que no está saliendo mal Estamos teniendo suerte Yo creo Vale, con ese ataque Tiene que estar cerca de nosotros El señor célula, eh Vale, está Hemos intentado hacer lo mismo los dos No nos ha salido ninguno Venga, va Esto está hecho ya, eh Madre mía Tío, yo pensaba que iba a costarme más La verdad Pero es que este Trunks Lo bueno que tiene es que tiene mucha defensa Por lo visto, pero Velocidad ninguna Señor Satán One Super Saiyan Niño O sea, yo creo que a Satán Ya lo tenía desbloqueado Pues parece que no Pues parece que no, señores Bueno, vamos a ver Que llega el momento Más complicado, creo Incluso con su increíble Nuevo poder Trunks es incapaz De vencer a célula Pero célula le perdona La vida al joven Saiyan Y anuncia Los juegos de célula Dentro De diez Días En respuesta al desafío El señor Satán El campeón del mundo Jura detener Al maligno Célula Sí El señor Satán Ese no detiene Ni a un coche quieto Para que os deis cuenta Bueno Bueno, vamos a revisar Alrededor A ver qué es lo que tenemos Pero creo que tendremos Que ponerle objetos Z Al señor Satán Y tienen que ser buenos Porque si no Nos vamos a la mierda, tío Vamos a revisar Nada Tenemos que ponerle Objetos Z A buenos, eh Porque es que Satán Es una mierda Fuera de grabación Ya le quité objetos Z A algunos Por lo tanto Deberíamos tener objetos Z A buenos De repuesto Hostia Los juegos de Yamcha ¡Uy! ¿Qué es esto? Campeón de no sé qué Bueno, lo podéis Disparar para leerlo No he podido leerlo bien La apuesta es un millón de Zeny Imposible Imposible Bueno, lo vamos a intentar, eh Evolución Z Seguro que si le gano Me dan algo importante Vale, señores Tenemos objetos bastante buenos, eh No significa que vaya a salir bien Pero bueno Pero bueno, esto es sobrevivir, eh Que no se nos olvide Así que si podemos hacer la guarra La vamos a hacer Por supuesto Es importante hacerla Si se puede, claro Señores, esto es muy complicado Lo llevo un rato intentando Lo llevo un rato intentando Y sobrevivir es difícil Nos acaba encontrando De momento Perdemos segundos Porque no nos ve Pero nos acaba viendo Es inevitable Y el mejor ataque que le podemos dar Es este Tenemos cuatro barras de vida Hay que intentar hacer ese ataque Todo el rato que se pueda Es lo mejor Pero es difícil esto, tío Tenemos que dejar que venga Él hacia nosotros Vale, bien, bien Venga, va, por favor Que vengan Y así todo el rato, señores Aquí equivocarse Es cagarla ¡No! Bilipollas, tío Ha hecho la guarra ahí El Yamcha Venga, dásela otra vez Que se la trague entera, tío Tenemos que evitar El Kamehameha, eh Tenemos que evitar El Kamehameha Es que esto es así Todo el rato, tío Esto es así todo el rato ¡Qué cerdo, tío! Vale, bien Venga, va Madre mía Ahí casi la cagamos, eh Venga Si viene corriendo Tenemos que hacer lo mismo Lo importante es que venga corriendo Si viene corriendo Se la damos Y así todo el rato Señores, esto puede ser De las cosas más complicadas Del juego Estamos cerca ya Venga, va, por favor Venga, va, se acabó Lo hemos conseguido, tío Venga, va, que no se ha muerto aún Porque este Yamcha siempre aguanta un poco más Bueno, ya está Madre mía, tío Señores, esto no es fácil, eh Esto ya lo habéis visto vosotros Lo que tenemos que hacer Madre mía Ranuras de equipo más cuatro Máscara de zorro Señores Y buf Objeto vital Objeto vital Ya sabéis para qué Pero en un futuro lo sabremos Máscara de zorro Que nadie se olvide de este momento, eh Que nadie se olvide de este momento Mirad cuántos zenis Pero qué dices ¿En serio? Eso sí que no me lo esperaba, tío Eso sí que no me lo esperaba, tío ¿Cuántos zenis? Pero qué dices Estoy flipando, tío Mirad arriba a la derecha Bueno, haciendo lo que hemos hecho Ha merecido la pena, eh Madre de Dios Yermo nada Ahora llega el momento complicado El real Arena juegos de célula Bueno, señores Después de eso Oh Ya podemos estar contentos, tío Bruta el joder No me acordaba yo de eso El timido día de los juegos de célula Ha llegado Pero los guerreros Z Se ven eclipsados Cuando el señor Satán Entra en el ring Vale, pues objetos Z puestos Sobrevivir también Bueno, si podemos hacer lo mismo Lo vamos a hacer Lo tenemos que intentar, señores Madre mía Tengo mucho miedo, eh Hay que sobrevivir 60 segundos, eh Incluso menos que antes No creo que lo derrotemos Pero lo vamos a intentar, eh Cuidado que va rápido, eh Nos quiere dar Cuidado que viene corriendo A ver, da igual aquí que lo derrotemos ¿O sobrevivamos o sobrevivamos? Creo que Tío, pero Satán de mierda, dale Tío, esto es lo que odio, nene Que nos puede dar Fácilmente Cuidado que viene Antes de que venga Tenemos que hacer el ataque Antes de que venga, eh Antes de que llegue Bien Me hace ilusión derrotarlo A ver si lo consigo Uy, que viene Cuidado Uf Estoy nervioso 15 segundos Venga, por favor Yo creo que lo podemos conseguir, eh Va, corre, corre Me hace ilusión Venga, va Que lo podemos conseguir Bien Tremendo, tío Tremendísimo Ay, la madre Que lo parió Lo que ha hecho el Satán aquí Hombre, esto subirá de nivel, ¿no? Suscripción Plata Plata No sube de nivel Bueno, no nos han dado mucha experiencia, ¿no? No lo sé Da igual Suscripción Plata Con eso me quedo, señores Madre mía Madre de Dios Y de Jesús Lógicamente Célula no hace el menor caso A las payasadas del señor Satán Es hora Para los juegos de Célula De empezar ¿Quién va a ir primero? Jeje Mira, Gohan Pequeñito Bonito Es hora de que Goku Ponga su entrenamiento A prueba Pues que lo ponga a prueba Que lo ponga a prueba Vale Joder, tío Tenemos pasta de sobra Ahí Tenemos suscripción Plata Yo creo que ahora En la tienda de baba Podemos comprar de todo Ya Bueno, de todo Aún no Porque falta la de oro Pero Habrán aparecido artículos nuevos Ya lo veremos De momento me voy a centrar Simplemente En la historia Madre mía, señores Esto es flipante Y acojonante Esto es tremendo Apabullante Lo tiene todo Por fin pueden comenzar Los juegos de Célula Vale, a lo mejor En algún momento En algún momento hay una escena Ya sabéis que con Freezer Hubo una escena Con la Android de 18 Hubo una escena Yo creo que con Célula Tiene que haber una escena Con Turles También hubo una escena Pobre Célula Tenemos mucha salud ya Con Goku Esto ya es otra cosa Señores Se acabaron las payasadas Como dice el juego De Señor Satán Uy, casi Muy bien Goku Muy bien Me sabe mal Célula Bonito Me sabe mal Pero es lo que hay Madre mía Me gustaría hacer El ataque más bueno Eh, no sube No sube No sube Ah, porque tengo cero Vale, ya Entiendo, entiendo Bueno, vamos a intentar acabar A lo grande Me gusta, me gusta Me gusta No hay mejor forma de acabar Este combate Que con este ataque Señores Quizá mañana Traiga ya Siguiente juego de terror Juego de terror Que tengo muchas ganas De traer Y que os aseguro Que os va a gustar Solo digo eso Está clarísimo Que os va a gustar Es una siguiente parte De un juego Que ya traje Así que no voy a decir Nada más Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? Estáis flipando, eh La hostia que le he metido A Célula Sí, se han quedado Sin palabras Eso es buena señal ¡Ay, Gohan! Bonito Madre mía Justo cuando la batalla Con Célula Llega a su mejor momento Goku deja de pelear Tras su sorprendente Retirada del combate Goku elige al siguiente Rival de Célula Gohan Es tu turno Estaba claro Lo malo es que Al señor joven Gohan Aún no le he puesto Objetos de Z De batalla Z Así que me parece A mí que va a ser jodido Tío No sé qué objetos Me quedan Esperemos que sean Suficientes Goku le confía Al destino de la Tierra A Gohan ¿Podrá el joven Saiyan Vencer al terrible Célula? Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¡Eso es un poco chico Little brat! ¿Estás listo? Hombre, tanto Estoy listo Evolución Z Señores Claro, no sé si ¿Qué es esto? ¿Sí? No sé si Vengal ¿Eso es un poco chico? No sé si Tengo algún poche Tengo un poco chico ¿Qué pasas de la Tierra? ¿Qué pasas de la Tierra? No sé si Pues, sí ¿Qué pasas de la Tierra? Sí ¿Y si está? ¿Qué pasas de la Tierra? Sí El Tierra Vale, le he puesto una pota a la naranja Como lo he pasado rápido, a lo mejor no la habéis escuchado La de bestia de abuelo y callacón Que consiste en robarle energía gradualmente al enemigo durante la batalla Así que vamos a ver si está bien hecha Pero solo tenemos tres barras, eh No, empezamos mal Venga, va, Juan, poco a poco, eh Sin prisa, que tenemos menos salud Vamos a empezar haciendo la guarra Básicamente porque tenemos menos salud Vale, bien, bien De momento está saliendo bien, la guarra está saliendo bien Ahora vamos a intentar Hacer otra cosa Muy bien Joder, señores, que bonito ha salido Pero no le robo energía, eh A lo mejor es porque es un androide Y por ese motivo no se puede Pero no lo sé Lo siento, célula Pero no vas a poder hacer nada No te lo voy a permitir Super Kamehameha ¡Dios! 18.000 Le saco 18.000 Me siento hasta mal Bueno, pues vamos a acabar ya con él Hostia, ¿habéis visto ese super Kamehameha? 18.000 Flipo Bueno, vale, no está mal No está mal, no está mal Bien, 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 bien Tenía aún objetos más 19, eh Hay que aprovecharlos Hoy no creo que hagamos batallas Z En el siguiente vídeo a lo mejor seguramente Porque acabaremos yo creo que ya esta historia Debido a su naturaleza amable Gohan se resiste a luchar con todo su potencial Frustrado Célula trata de provocar la ira de Gohan Y ataca a sus amigos Hoy es un día completito de la saga De los androides y célula Vale, vamos directamente al grano Porque solo hay un sitio en el mapa Y es la de la semilla Y paso de ir porque no hay nada Así que, que le den Por cierto, las bolas de dragón El mejor lugar para encontrarlas es en la saga Saiyan, eh En los escenarios No hace falta ni batallar Célula crea una horda de feos células junior Y los ordena atacar a los guerreros Z ¡Vamos, chel, juniors! ¡Hol a los que quieras! Hostia No me acordaba de estos capullos Bueno, no pasa nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Esos chicos son más fuertes de lo que piensas! Bueno, a ver Hay cinco Nivel 199 ¿Pero qué me estás contando, tío? Ese nivel A ver, Vegetta Y yo creo que este Trunks Es el que antes Sí, es No me gusta ese Trunks, eh No me gusta ese Trunks Porque antes Iba muy lento, eh Así que Me voy a quedar con Piccolo 200 Trunks Sobrevivir Ah, que podemos sobrevivir Vale, vale, vale Pues yo creo que sobrevivir Sí que vamos a sobrevivir Pero bueno Si acabamos con ellos Mejor, eh Vale, ya está, eh Ya está, tío Nivel 199 Está genial Pero tampoco es para cabuses Vamos a intentar hacer las guardas Son cinco, eh Vale Si le podemos atacar la espalda Esta vez sí que me lo voy a permitir, eh Me gustaría derrotarlos a todos Básicamente porque a ver si me dan algún objeto A ver, antes nos han dado la suscripción plata No sé si ha sido por derrotarlo O por sobrevivir en el tiempo Era con Satan y célula Si no lo hubiera derrotado Y simplemente hubiera sobrevivido No sé si me habrían dado el objeto, eh Joder, eso, tío Tío, pero cómeme los cojones Haz algo, Goku Vamos a hacer la guarra otra vez Son cinco, eh Vale, nos ha jodido Señores, estos capullos Y las semillas son dioses En el combate cuerpo a cuerpo Son dioses Venga, va, siguiente Seguro que viene corriendo Casi siempre vienen corriendo Fuera Goku Pero qué dios ¿Eres dios o qué, semillas? Tío, tío Estoy cabreando, eh ¡No! ¿A que siempre pierdo yo? Joder, qué puñetero guarrote, eh Ya digo, son dioses Tío, hazle ya ese ataque, tío Maldito Goku Media hora para hacerlo, coño Venga Machácalo, hostia No me da tiempo a ponerme la barra azul ¿Ves? Es que Lo bloquea todo, nen Pero, tío Es asqueroso Es un trozo de mierda, tío Me cago en tu puñetera vida, coño Joder, qué asco das Hijo de la gran perra Es que es dios Pero, tío Es que siempre me cubre En mitad de los golpes Menudo pringado, tío Tío, pero aún no he hecho nada con este cerdo, tío Es el mejor de los cinco, ¿o qué? Joder, tío Me quita la barra De recarga, tío Hasta los santos cojones ya, macho Que no voy a poder derrotar a los cinco al final Tío, pero otra vez Cago en la puñetera, hostia Esto es que me desespera, tío Tío, que llevo media hora con este cerdo, tío Que quiero derrotarlo Que no le voy a poder derrotar Es que no lo entiendo, tío Ya tardaba en gritar Me cago en la puta He derrotado a los cinco anteriores Y este es un normal No, tío Tío, me cago en todo Quería derrotar a los cinco Y no voy a poder El juego dice que no Qué asco de juego, tío Yo cuando me se pone así el juego, tío Me da asco, nene Es verdad, tío Es asqueroso esto Tengo que cabrearme Lógicamente Tengo que cabrearme Inevitablemente En fin, no me va a dar tiempo ya, tío He perdido tiempo con el tonto de antes Que es el mejor del mundo Todos tienen nivel 199 Pero ese es Dios Otro No se, ya No da tiempo, tío Qué rabia, colega Imposible ya Siete segundos Seis Y pasa el tiempo, ¿sabes? Qué mierda No sé si derrotándolos Me habrían dado algo, tío No lo sé Pero me he quedado con la espinita de mierda Fuera de grabación En el nivel 3 lo haré Por mis santos cojones Que lo haré One Super Saiyan 2 niño Muy bien, felicidades No sé si ese era el único objeto Que me habrían dado Si los hubiera derrotado también Ya sabéis que La manía que tengo Es que quiero saberlo bien Y como quiero saberlo bien Pues tendré que comprobarlo Desatando su cruel fuerza Los célula junior Torturan a los guerreros Z sin piedad Pero irónicamente Incluso esto no es suficiente Para enfurecer a One Bueno Pues Yo no sé si dejarlo ya Hostia No puedo dejarlo, tío Está One ahí No puedo hacer nada Tengo miedo La furia de One explota Como nunca lo había hecho Por fin se revela Su auténtico poder ¿Qué? You You've changed You're not going to get away with this Any longer Buah Este es el One Que yo quería ver Nivel 36 ahora, eh Ahora, claro Ahora es supuestamente más fácil O sea que vamos a tener Que darle su merecido Antes estaba en el nivel 199, eh Tienen menos vida Hostia, voy súper rápido Pero vamos a intentar Acabar con este A la guarra O sea, en el nivel 36 Tampoco creo que sea Una amenaza Pero bueno Me lo merezco, eh Después de Del combate de antes Que vaya sufrimiento, colega Muy bien Muy bien Uno menos Al siguiente le voy a dar yo Su merecido Con el ataque este Buah Teniendo en cuenta Que este joven One También tiene este ataque Lo que haré será Quitarle los objetos Z Al One niño Y se los Traspasaré a Joven One El de la salud Sobre todo Es que este One Es una chetada monumental Superior a todo Hostia, no le he dado ¿Cómo va esto? Esto ha sido brutal Ya me he cargado a 3 Hombre, el mejor ataque De este One Ya lo veremos De momento Vamos a hacerlo así Madre mía Es que me lo estoy cargando Todo en el mapa No tienen nada que hacer Menuda chetada De joven One Hombre, este combate Sinceramente viene bien Sobre todo Para el tema De saber utilizar A joven One Ah, cuidado Que hay una bola de dragón Hombre, ya que está ahí Pues voy a intentar pillarla Si me deja este cerdo Asqueroso Porque ahora de repente No para quieto Nivel 36, chaval Nivel 36 No me toques los huevos Se acabó Tócamelos ahora Si quieres Hostia, hemos pillado Una bola de dragón O sea, este es El combate perfecto Este ha sido El combate perfecto Célula Junior Bueno, pues Tiene sentido Claro Bueno, señores Yo creo que ya estamos Acabando la saga esta No sé si acabarla ya Yo creo que sí Es que no sé cuánto exactamente queda Porque aún recuerdo Algo complicado Pero no sé cuándo ocurría aquello Gohan aplasta Los Célula Junior En un abrir y cerrar de ojos Incluso el poderoso Célula Queda asombrado Por esta explosiva Exhibición de fuerza Hombre, es para quedarse flipado La verdad Hombre, yo sé que aún Quedan cosas Vale, no vamos a venir aquí Vamos a ir a la atalaya Vamos a ver qué hacemos Y lo vamos a dejar Sí No sé cuánto queda Pero es que yo recuerdo Algo que tenía que ver Con el señor Satán todavía Y yo juraría que era La saga esta de De célula Pero bueno ¿Cómo? Simplemente vais juntos Así no vais a luchar No tiene sentido Lo que has dicho, amigo Cállate la boca Voy a hacer uno más, eh Y lo dejo Uno más El último de este vídeo Pero es que no sé Por fin Juan está listo para luchar Los Célula Junior Han sido vencidos Juan centra su atención Ahora en el propio Célula Llegó la hora A lo mejor No lo sé Ya Jirovai, tío Esto es un chiste Un chiste De cuidado Bueno, va a ser La última batalla Z O sea, batalla Batalla de hoy Batalla Z No sé qué he dicho Última batalla del vídeo No corras No siento Célula Pero estás enfrentándote Contra Juan Niño Hostia, pero ¿Me has sacado una barra ya? Tío, pero Pero, tío Joder Juan Haz algo, coño Madre mía Pero qué mierda se está, coño Vamos a tener que hacer la guarra No queda otra No podemos ni hacer la guarra Venga, coño Escapa Maldito cerdo Es que Célula está chetado Venga, va Huye, huye Sí, sí Vamos a intentar acabar a lo grande No Ahora sí, joder No, tío Me estoy cansando ya, Célula Joder, qué cerdo, tío Tío, me cago en tu madre, Célula De mierda No voy a poder hacer el mejor ataque Una mierda Te digo yo que lo voy a hacer, joder Pasan mil cosas raras para que no lo haga, tío Venga, coño Ay, ay, ay Esto es épico Brutal, señores Estoy completamente excitado No creo que hayamos acabado la saga aún, pero No Pues lo vamos a dejar ya Célula forma perfecta Yo creo que estamos muy cerca, tío Que es lo que me raya Que estamos cerca de acabarla, tío Hostia Yo creo que sí Lo vamos a intentar acabar hoy, eh Sí, sí, sí Y la batalla de Z ya la haremos en el siguiente vídeo Al principio Célula es abrumado por los poderes de Gohan Célula no admite su derrota Y pretende destruirse a sí mismo Y llevarse la tierra por delante Con la transmisión instantánea Goku transporta a Célula al mundo de King Kai Lejos de la tierra Madre mía Para los guerreros Z La victoria resulta bien cara ¿Habrá terminado realmente la batalla? Pues no sé, tío Yo cuánto puedo llevar grabando Entre que pasar rápido los momentos de los objetos Z y no sé qué Esto va a ser más jodido, eh Esto va a ser más jodido, eh ¿Habrá finalmente perdido tu mente? ¿Habrá finalmente perdido tu mente? ¿Habrá finalmente perdido tu mente? Mi padre murió debido a mi arrogancia Y ahora, estoy feliz de que pueda finalmente la invadir Sí Así se habla Sí 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 Señores, llegó la hora Pues vamos a utilizar ya Gohan de primeras Pero aquí nos tenemos a todos O sea, no queríamos sufrir Pues ya está A por todas, la batalla final dice Si dice que es la batalla final Habrá que quererle, señores Aquí era por todas Ahora no tendría sentido hacer el ataque Kamehameha padre e hijo Porque se supone que Goku no está, pero Vale Vaya puntería Venga, va Este célula ya Son palabras mayores, eh Vale, voy a intentar hacer algo para que quede bien A ver si me sale Lo voy a intentar, eh De momento mal, eh De momento mal Mierda Lo que no me acuerdo es como era De momento me parece que no me va a salir Si yo pretendo hacer algo Ya se encarga el puto juego De que no salga, tío Hostia, macho Qué asco da No sé si no Si no me va a salir Me gustaría hacer algo Pero el juego no quiere A ver si hay algún momento En el que pueda llenarme la barra azul Ya está Siempre pasa algo Me cago en la muñetera Hostia, tío Bueno, no pasa nada, señores Eh, una bola de dragón Va a ser difícil pillarla, eh Con este cerdo asqueroso de mierda Del Célula Y si encima no puedo pegar Vale, transfórmate Lo primero Vale, lo he pillado Venga, va Vegetta No me deja hacer nada, tío Cuando pretendo hacer algo El juego de mierda Es que Por sus santos juegos de mierda Que no tiene Otra vez, tío Me quedo siempre a nada, eh Muy bien Vale ¿Cómo era para cambiar A otro personaje? No me acuerdo, tío Se pone que con El R2 El L2 Y esos Pero me parece que no me sale No me deja No me deja Así que no sé Bueno, no pasa nada Mi intención ¿Cuál era? Pues hacer el mejor ataque posible Con todos los personajes Pero no he podido Es lo que hay Eh, super androide 13, tío Autodestrucción Hostia, eso tiene muy buena pinta Y bola de dos estrellas Bueno, vamos a intentar hacer Fusiones Z Tenemos que hacer Fusiones Z Pendientes Vamos a ver Es que autodestrucción La máscara de zorro De momento no la vamos a poder usar Bueno, atentos Esto es una escena, tío No hay tiempo para jugar Tengo que terminarlo De pronto Las células se han apagado Incluso más De lo que esperábamos Preparate para tu desgracia I'm going to destroy This whole pathetic planet Do what you want There's no point in fighting anymore I can't stop you Hey, don't give up, Gohan Dad, where are you? Go on Hit him with the best Kamehameha you've got You can win I know you can Come on We can do this together We can do this together Right Kamehameha you've got Hold on Hold on, Gohan You're not using your full power You have to let it all out Explode Farewell Now Now Acabamos de presenciar uno de los mejores momentos de Dragon Ball Z. Ha sido tremendo, tremendísimo. Super Android número 13, cuidado con eso, me gusta. Bueno, vamos a intentar fusionar, eh. Ha sido memorable este momento con Juan y el padre de repente apareciendo ahí de atrás. A ver. Fusión, lo primero la fusión. Freezer, mira, hacer una forma perfecta también. Primero Freezer forma final. Vale, esta del ritual Anciano Kai es la que le pedía el deseo a Shenron. Cirugía remodeladora. Ah, no, no era esta. A ver, ¿cuál era? Hostia, pues yo creo que era esa. Ah, no, pero un momento, me he equivocado. Claro, claro, ese es cirugía remodeladora, pero Freezer poder total. Ahora sí, señores. Vamos, 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 vamos. ¡Qué bonito, por favor! ¡Oh, sí, es la fusión! ¡Bien, ya está! Me hecha a Freezer. Vale, aquí... Vale, pues solo ha aparecido célula forma perfecta, por lo tanto, tendrá que tener sentido célula forma perfecta con autodestrucción. Vamos a empezar la fusión. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, sí, es la fusión! Y conseguimos a... Célula perfecta. Pues ya está, señores. De momento, ritual Anciano Kai, no sé para qué será. Lo vamos a dejar ahí. Y la máscara de zorro, que debe estar por aquí... Lo dejaremos de momento ahí, en nuevo. Y esto, pues, era para sustituir objetos Zeta entre personajes. Y la lista... Por ejemplo... Suscripción normal. Nos indican que podemos comprar ciertos objetos de cierta clasificación. Falta la de oro. Y, por ejemplo, estos objetos solo sirven para venderse en la tienda. Cinturón de campeón. Y por aquí está la nave de Freezer, que es la que hemos pedido. Y aquí, un nuevo escenario. Esto no lo hemos visto todavía, os lo muestro ahora. Y todos los personajes que hemos ido desbloqueando durante... Nuestra estancia en... La saga Androide. Oye, pues... Lo del señor Satán ocurrirá en... En la saga esta de Super Androide 13, creo. En algún momento tiene que ocurrir. Eso seguro. Vale, aquí está el ritual Anciano Kai. Máscara de zorro. De momento los dejaré así. Y aquí, por ejemplo, sentidos avanzados. Amenaza ineludible. Estos son objetos que conseguí en la batalla Z. Ya los he ido mostrando en... Al principio de los vídeos. Y ya está, señores. En el siguiente vídeo empezaremos con una batalla Z. La de transformación. O sea, la de transformaciones. Ya quedan 4 o 5 batallas Z. No quedan muchas. Así que, señores. Tremendo episodio. Y hoy sí que ha sido tremendo, joder. Y yo me despido ya, que estoy sudando como un cerdo. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.